Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan, Pregúntale a Juan Señores quiero aprovechar hoy mi comentario con este señor Alexis Villalona mantuvo en vilo innecesariamente a toda la República Dominicana bien, le llaman también el abusador de Baní porque está siendo acusado de agredir a Santa Arias eso ocurrió el primero de enero señores, a partir de ahí por un simple roce de vehículo el hombre desapareció hasta estos días, hasta ayer creo que fue, viernes creo que fue que lo arrestaron y mantuvo a la policía detrás, detrás, detrás simplemente por el tema de hoy que quiero tratar, el miedo metido en un contenedor, nosotros armando todo, verdad, un mundo y el metido ahí de miedo, agazapado en un contenedor y lo atraparon creo que fue en la comunidad, el fundo de allá del municipio también de Baní ¿Qué lleva a una persona a tener ese comportamiento? ¿Qué lo lleva? Bueno señores, vamos a partir entonces de una expresión maravillosa para el día de hoy lunes una reflexión de uno de los más grandes hombres que la historia registra Sir Winston Churchill un político militar, escritor y estadista británico que se desempeñó, póngame a Churchill ahora, que ya hablamos de ese como primer ministro del Reino Unido de 1940 a 1945 durante la segunda guerra mundial y nuevamente de 1951 a 1955 por parte del partido conservador fue un escritor e historiador, ganador del premio Nobel un pintor prolífico también y uno de los políticos con más años de servicio en toda la historia británica, verdad miren esa expresión que es lo que quiero traerle a propósito de Alexis Villalona uno nunca debe dar la espalda a un peligro a un peligro amenazante y tratar de escapar de él si haces eso duplicarás el miedo pero si lo enfrentas de inmediato y sin titubear reducirás el miedo a la mitad nunca huyas nunca huyas nunca miren la importancia de esto uno nunca debe dar la espalda a un peligro inminente amenazante porque que sucede señores que inmediatamente usted le da la espalda o trata de ignorar ese problema que ha llegado el problema se hace más grande lo que le pasó a Alexis se hace mucho más inmanejable por decirlo así porque usted esperó demasiado para darle frente entonces dice el mismo Chulchi usted tiene que simplemente enfrentar de inmediato y sin titubear eso es lo que uno tiene que hacer enfrentarlo de inmediato y sin titubear así usted dice va a reducir el miedo a la mitad si porque inmediatamente usted le pone pecho a las cosas ya ya pero mientras está agazapado metido en el contenedor como el Alexis Villalona lo que está es agrandando el problema lo que está es creando una nube de rechazo a lo mejor de búsqueda de inseguridad temor infundado que es innecesario entonces cuando usted está enfrentando un problema porque hemos venido señores a la tierra eso es a enfrentar problemas no crea usted que la felicidad está en aquellas personas que no tienen problema no todo lo contrario la felicidad se encuentra en las personas que le dan pecho a los problemas porque de eso nadie se escapa nadie se escapa reducirá dice chuche el miedo a la mitad nunca huyas de nada pero de nada señores de nada nunca pueden huir tienen que enfrentar lo que venga eso habla de una persona que está empoderada eso habla de una persona que está consciente de que ha venido a la tierra a resolver problemas y todos nos vamos a encontrar con lo mismo pequeño mediano grande el problema no importa en la medida en que usted lo enfrenta ya comienza a reducirse ya comienza el a echar hacia atrás porque es como un perro fiero si usted le huye óyame lo despedaza pero si usted un perro fiero lo enfrenta con eh con determinación él lo duda y quizás ni siquiera lo ataque incluso muchos hasta bajarán la cabeza porque se han encontrado con un hombre o con una mujer de verdad y un hombre y una mujer de verdad hacen eso lo que dice Churchill verdad nunca nunca huyas de nada nunca tiempo de una pausa 1.45 5